¿Cómo era ser actriz en aquellos años? ¿La consideración social? ¿Qué decían las mujeres que se dedicaban a la actuación? No, nunca me preocupó, me lo tuve en cuenta, ¿no? Empezando porque cuando yo resolví ser actriz, era una época que la niña de la casa no podía ser actriz, en muchos hogares. Por suerte mis padres eran europeos, y lo extendían de otra manera y me lo permitieron, pero no, nunca me preocupó. Antes de ser actriz hice muchos años de conservatorio, muchos años de conservatorio, conformizaban ellas. Así que había prepararse, en nuestra época se preparaba uno para entrar en la carrera de... No ser actriz, porque sí, había que estudiar. ¿Parece entenderse que hoy no es así? No, porque yo oigo, por ejemplo, a las chicas decir en televisión, y me duele, ahora quiero ser actriz. No, ¿cómo ahora quiero ser actriz? Yo creo que hay que nacer y hay que estudiar. ¿No se estudia? No. Bueno, entonces sos intuitivo. Con un intuitivo. Sos intuitivo. No sé mal o bien, pero regular, siempre trabajé. No, 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 es que sos intuitivo. Hay actores intuitivos maravillosos, ¿cómo no? O sea, pero a mí yo era partidaria de estudiar. Aparte, no me hubieran permitido, y a lo mejor ni me hubiera abierto ninguna puerta a ningún teatro, había que estudiar mucho. Ojalá yo hubiese estudiado. Yo estudié mucho, sí. Porque trabajara en distintos teatros. Pero yo siempre dije una cosa, yo nunca le tuve miedo al público. Yo los miro a ustedes, queridas y queridos, y son míos. Son míos, es el público, le guste o no les guste. Yo pienso que ustedes me quieren. Y si ustedes me quieren y me ven, ¡Ah! Eso no se puede pagar con nada. La actriz cuando sale al escenario, a mí me ha pasado últimamente, este año pasado, de parte de este año, estuve haciendo teatro, estuve haciendo teatro con dos compañeros, con Duillo Marcio y con Fernando Heredia, y con Duillo decíamos siempre, ¿escuchaste el silencio de la sala? Eso es maravilloso. Uno sale, está todo apagado, no se ve nada, y se escucha el silencio. Es una cosa maravillosa, maravillosa. ¿Es cierto que se escucha el silencio? Sí, se escucha el silencio. Para la gente que hace comicidad, el aplauso y la risa es... No, la risa es el aplauso. Pero como... Por ejemplo, de repente me toca hacer un Tennessee William, donde hace un personaje muy especial, un pobre viejo que se está ya muy guido de cerebro, y que hace... que lo lleva la nieta, lo lleva en una silla de ruedas. Tiene un papel muy, 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 muy dramático. Y me acuerdo que se hacía un silencio, un silencio, un silencio. Y yo digo, qué lindo, porque el público está así. Y no les quiero dorar la píldora. Pero los artistas los amamos a ustedes. ¿Qué haría posible el público? ¿Qué haría posible el público? Recién durante la interpretación que hicieron del texto de Cascallar, Jorge morcilló un poquito. Yo siempre, yo siempre. ¿Esto era habitual? ¿Se aceptaba? ¿Los directores qué decían? En algunos lugares sí. En algunos lugares sí. Por ejemplo, un Armando Di Cépolo, que la dirigió mucho a Beba, porque nosotros no le decimos, nosotros es Beba. Y entonces, que te dirigió mucho, querida. Sí, sí, muchos años. Ahí no volaba una mosca. Una mosca. Era muy serio, pero no era cruel. Era correcto. Era... Él amaba eso. Era un gran maestro. Él amaba eso, lo que estaba haciendo. Y quería que todos valieran estupendos. No por vanidad, sino porque quería que Hilda estuviera estupendo. Yo recuerdo, nosotros, por ejemplo, cuando hacíamos teatro del sábado, en ese salón tan grande que dice Jorge, ensayábamos los sábados. Cuatro y media de la tarde se ensayaba. Después había un espacio donde tomábamos algo. Siempre al lado del mundo había un barcito. Después volvíamos, hacíamos el ensayo general, que ya era con ruido, con pasos, con todo. Y ahí nos íbamos a cambiar porque se hacía de largo. Los hombres se vestían del moquín y nosotras de largo. Y lo que recuerdo, por lo que le dice a don Armando, que un día estábamos en el baño grande, todas las mujeres cambiando. Don Armando entró sin golpear ni nada. Porque venía a hacernos una advertencia o darnos una obra. Entró al baño, estábamos todas sin vestir. No le entraba. No le importaba nada. Chico, yo les voy a contar una anécdota de esas cosas que pasan raras. Que yo no me lo olvidaré nunca. Estábamos en Radio Splendid y hacíamos una cosa casualmente cuando vos le dijiste de Juana de Arco. Estamos haciendo una, no sé cómo se llamaba la obra, Juana de Arco. Era, iba al teatro de los domingos que terminaba tarde el radioteatro. Era toda una obra entera. La Dos Caratos y la. No, no, eso no era la Dos Caratos en Radio Splendid. No me acuerdo, querida. Entonces, este, había una actriz, una chica, bueno, a veces siempre hay alguna acomodada que la meten porque, porque a lo mejor le da lástima, o no tanta lástima. O ya usted le entra. Y entonces, este, le dice, hablaba así. Por eso nunca trabajaba. Le decía, Gloria, a la señora Gloria Ferrandil. A mí nunca me llaman para trabajar. Y entonces decía, bueno, mirá, no sé qué, como disculparse. Pero de verdad, a mí no me gusta cobrar un sueldo y no trabajar. Y dice, bueno, mirá, el domingo vení. Estaba, esa, estábamos en la obra que se utilizaba de Juana de Arco. Entonces, era en verso. Y entonces, le dice, ¿a qué hora? Ahora vengo. Dice, mirá, empezamos a las diez. Así que vos venís de diez menos cinco. Tenés un solo, un solo bocadillo. Bocadillo son dos palabras. O puede ser tres o cuatro. Pero éteran dos palabras. Ay, Dios. Entonces empezamos a hacer la obra. La, 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 la doncella de Orleans. Juana, la llaman. Y esta dijo, como ella le tenía el voz, Juana, la llaman. Dice, la, 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 la doncella de Orleans. Juana, la llaman. Juana, 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 Juana. Juana, Juana, Juana. No podíamos hablar. Y la pobre insana, la pobre inédita inmortal, nos miraba como diciendo, ¿de qué se lo dije? Si yo dije la letra. lo sabías ¿hoy escuchan radio? yo todo el día, toda la mañana yo me despierto con radio me encanta escuchar radio me gusta la gente que hace radio a lo mañana me encanta yo escucho mucha radio yo a la mañana me pongo la radio y a la noche cuando me voy a la cama me duermo con la radio no porque me aburra pero es como si leer y calzar los ojos yo tengo que escuchar la radio y la dejo bajita dicen que es malo además yo quedé muy normal ¿les gusta la radio que se hace hoy? adoramos la que se hace hoy, si, hay muy buena gente en la radio muy buenos periodistas muy buenos periodistas hay muy buena gente ¿y no sienten que falta relato en la radio? siento que falta el radio pero no sé yo no sé Alberto Migre hasta los últimos momentos de su vida seguía soñando con que se iba a volver a hacer radio teatro nosotros hicimos bueno, hizo casi hasta el final sí, yo hice con él yo hice con él en Radio Belgrano en los últimos momentos de él yo estaba hacía las madres de las protagonistas que había hecho de joven lo mismo que hacíamos yo hacía la madre pero no sé hasta qué punto porque lo que faltaría en este momento autores faltaría la imaginación que había entonces yo no creo que la juventud de hoy le interese escuchar radio teatro y la de entonces sí le interesaba no sé no sé si hoy el radio teatro entraría y si anda yo lo pondría a la mañana a la hora que la mujer no puede ver el televisor para que pueda escuchar radio no podría nunca la noche la televisión mata a todos ¿quiénes son o quiénes fueron los autores que ustedes más consideraron los que respetaban más? había uno que se llamaba García Ibañez después Ege Celestia sí yo adoraba porque cuando yo soy jovato yo adoraba una obra hace muchos años que se llamaba Chispazos de traición sí entonces era la locura para mí yo me ponía al lado del aparato y como era a bujías se calentaba esa madera y salía como un olorcito y para mí era el olor de la radio además me lo creía todo 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 y entonces él viene no sé qué y se acerca y le dice y yo sentía como caminaban todos porque hacía gente que hacía ruido de pasos cuando hacíamos escenas por ejemplo que había una pareja romántica que al lado de la chimenea porque el relator decía al lado del hogar está Emma Emma y empezando a hablar y hacían con un papel hacían como con un papel plateadito un papel el ruido entonces uno se imaginaba todo el crepitar del fuego o sea nosotros tuvimos un grupo un clan mejor dicho que fueron los los del mundo los catalanes que fueron primero Nicolás que fue de mi época después Cacho el hijo y después Ernesto ellos tenían unas cosas para hacer sonido yo me acuerdo cuando hacíamos un castillo porque la portita era así pero chirriaba esa portita yo lo único que tenía con los catalanes que le decían mis pasos me los hago yo porque Nicolás tenía un cuadrado con piedritas y unos cascos de caballo y hacía los pasos decía no los pasos de taco no los podés hacer entonces lo único los pasos míos los hago yo yo me voy al fondo del estudio yo vuelvo del estudio pero con el taco no se ponía pero tenían eso del fuego el viento los papelitos de seda atados con una madera los tenían y hacían el viento era maravilloso me acuerdo que este señor que dice en beba en catalán en el dan del papá Nicolás tenía una piecita en Radio El Mundo y entonces me dice vení vení entonces me decía cerrá los ojos a ver qué es esto y él hacía un sonido yo 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 digo una moneda entrando en un teléfono público se ponía nena tan contento ya ay que suerte como buscaba todo con ese amor porque era ese amor como el el que hacía le ponía las músicas había uno Martín Cluté Martín Cluté Guido Borgati Guido Borgati ¿qué hacía? ¿qué hacía? Guido Borgati ponía música antes de ser actor sí musicalizador en Radio El Mundo yo lo tuve después fue enano ¿y Carmen Martín? ¿cómo? ¿cármen Martín? ¿no lo mencionaste? fue anterior a mí fue anterior ¿y en la ciudad? yo no llegué la conocí la vi alguna vez pero no llegué fue anterior cuando ella terminó empezamos nosotros con ella con ella trabajé se llamaba trincheras verdes en Radio El Mundo ¿qué? esas cosas que te acordás que de repente no te acordás ni cómo te llamás vos sí, sí, sí esas cosas que quedan leales ¿cómo me acuerdo yo que se llamaba trincheras verdes? y la joda que había Cholita llamaba un trapito en la sombra no sé si lo dije no y lo escribía ¿saben quién chicas? el dueño de la casa La Mota Jacinto La Mota donde se viste Carlos ¿eh? y Jorge y Héctor Bates Bates Radio Mundo y que había la familia Rampullete ah, sí divino no me lo perdí en Argentina trabajaba estaba cerca de no sé si era antes o después de la familia que andaba con el cien de la Férez García ¿te acordás? que decía ¡huea año por luego! ¿cómo se lo Férez García era por Radio El Mundo? de Radio El Mundo esta era de Rampullete era Radio Argentina la vida 8 ah, y día después porque bueno se pasaba sí, sí uno pasaba el día ¿y la familia de Rinsodoria? también yo la profesora no me acuerdo de qué hora iba pero no me acuerdo no, me parece que era Belgrano Rinsodoria la profesora familia Rinsodoria me parece que era Belgrano me acuerdo de aquellos que hacían como se llamaba los dos que eran dos años fueron en Radio Radio Mundo que eran Macelli Héctor Macelli ah, Brantuita Santos y Héctor Macelli no, si retardado no soy ríanse fuerte sí, sí entonces